Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA participará de las jornadas Abriendo Caminos. Tras haberse conmemorado el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina realiza del 28 al 30 de noviembre las jornadas Abriendo Caminos, centradas en la exposición e intercambio de experiencias asociativas. Las mismas se llevarán a cabo en la Ciudad de La Plata y en Ensenada y cuentan con la participación del Comité de Género de la FECOTRA, la Asociación Mutual Bartolomé Mitre y el Grupo Precooperativo de Santiago del Estero, Nuevo Horizonte. La maqueta en la TV pública. El pasado 19 de noviembre, Ariel Sujarchuk, Subsecretario de Comercialización de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presentó en el programa emitido por la TV pública Vivo en la Argentina, Comercio Justo, un informe sobre la cooperativa de trabajo La Maqueta asociada a nuestra federación. En el mismo se destacan el trabajo integrado entre las cooperativas, las redes sectoriales y el apoyo del Estado como herramientas importantes del fortalecimiento de las empresas del sector. Noticias Cooperativas Radiofónicas FECOTRA participó de la Feria de la Economía Social y Solidaria en Quilmes. El 22 y 23 de noviembre, la Mesa de Promoción de la Economía Social y Solidaria, MEPES, realizó la Feria de la Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes. De la misma participaron cuatro cooperativas de la zona asociadas a nuestra federación. 7 de septiembre, Editorial Patria Grande, Zafra y Coctal. Esto nos decía Ignacio Pacho, integrante de la cooperativa Editorial Patria Grande y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo fue la participación de ustedes en esta Feria de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes? Fue muy buena. Esta es la cuarta o quinta vez que la cooperativa participa de la feria que organiza la Mesa de Promoción de la Economía Social de Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes. Y para nosotros siempre es importante participar de esa movida, no solo para la venta de productos de nuestra editorial, de nuestra cooperativa, sino también como una forma de integración con otros actores del sector, del sector de la economía social. Nosotros tenemos una relación con la universidad y tenemos algunos proyectos en común, como la formación y también la elaboración de contenidos para las carreras que tiene la universidad en el proyecto vinculado a la economía social. Así que para nosotros siempre es importante estar presente. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar